¡TRAianos! 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 ¡Hola, aracolados a la gente del Vapeo! Hoy os digo un vídeo de indignación. Indignado. Cabreado. Ultrajado. Frustrado. ...ado... Es que me compré porque vi una oferta de el EVIC AIO VT y digo, joder, alucinante me lo compro para el viaje para los viajecillos y tal, porque va con resistencias comerciales por un lado y porque por el otro se le puede poner el ato que tú quieras cuadradito, silver, tapa lateral magnética, si quiero le pongo unas comerciales, si no quiero le pongo cualquier RTA en la teoría, tenemos un mod pequeñito, que es un EVIC, para los clásicos que han tenido el EVIC y que se le pone una de estas resistencias con el adaptador que hay para poner las resistencias comerciales se llena el depósito se mete y ya está, y se vapea pues como esto de aquí, ¿no? Muy bien dice uno, muy bien, son cosas que la teoría la lees y que si te trae no sé cuánta resistencia que si le trae para que le ponga esta mierda de pegatina negra, morada blanca en fin lo lees y dice ofertita guapa guapa que si el mod tiene una pantalla que si no pesa demasiado que si te lo llevas para el viaje que te lo llevas para el viaje con un RTA guardado que te lo puedes sacar le pones la pieza para poner los RTA plazca, plazca y le pones el ato genial, ¿eh? una teoría alucinante el problema veo y radica a las 48 horas de uso del dispositivo veo que las resistencias que trae que son las de los Ayo que son las las de dispositivos tipo Qubit tipo similares veo que que se comportan bien que me gustan que me dan un papel placentero incluso contemplo la posibilidad siempre de usarlo como mod normal y corriente como un EVIC y meterle encima el ato que me guste como digo a las 48 horas a tomar por culo empieza a desvariar la pantalla me gustó mucho que fuera así como los BF que tiene aquí tu pila tu depósito en vez de botella pues tiene depósito y la tapa lateral magnética una gozada al cabo de dos días me da por cogerlo y me lo encuentro tal que así digo oh, Key Look ¿Key Look de qué? si yo no le he dado nunca a bloquear bueno, lo voy a desbloquear Key Alack y mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira cómo crece mira pum pum va 75 vatios del tirón a tomar por culo ¿Pero qué ha podido ocurrir a Madi Flaco Vapeador? explícamelo pues a grande rasgo y sin entender demasiado sobre electrónica pienso que se ha mojado toda la puta electrónica porque el líquido ha llegado a la electrónica ¿Por qué? porque ha tenido que haber algún tipo de fuga en la cual desconozco y que se ha podido manchar todo y hacer y a la mierda menudo montón de mierda ¿Pero por qué estás grabando así? ¿Dónde coño está tu puto mapamundi? bueno, estamos haciendo una pequeña reforma ya para el siguiente la cosa es que no me quería acostar hoy sin decir esto ya me ocurrió con otros mod que el pin flotante se iban a tomar por culo ya le tenía un poco de manía a la marca pero joyetés por favor no me hagas decir el chiste fácil joyetés jódete ¿Qué te pasa con el cuboy? el cuboy ese es el que quería decir mira que es buena idea este cacharro mira que tiene posibilidades que también se puede cargar que no tiene el cargador en el culete que el botón el botón es muy bueno el botón es crema que la tapa aparte de ser lateral magnética agarra muy bien es calidad está guay pero ¿por qué tienen que fallar en eso? un amigo me dijo que si la tórica la tórica está perfecta está todo perfecto magnífico yo cuando empezaba a pear con el aparato no vi ningún tipo de fuga ningún amago empecé a fijarme en la tórica y todo y de puta madre ha sido empezar a cogerlo a los dos días y bum va se dispara solo se dispara solo a 75 vatios 75 vatios madre mía ¿quién va a pear 75 vatios? ¿estamos locos o qué? ¿veis? es como que se queda pillado el botón de subir constantemente pero no se queda pillado porque yo no lo tengo pillado he intentado insultarle he intentado amordazarle lo he castigado lo he metido en un rincón nada me hacía a mí ilusión de tener un EVIC completamente de color plateado porque claro viene con una de estas negras pero se le quita se le pone la otra blanca se le se puede dejar así me hacía mi ilusión más allá de que cuando se me gastaran que es que no se me ha dado tiempo ni a gastar una por los dos días decía yo ingenuo de mí cuando se me gastan la resistencia pues lo uso como como un un EVIC como un EVIC VT normal que salieron hace varios años que casi todos nos dio por comprar uno hasta aquí la gilipollez de hoy lo único que quiero decir es que se van liquidando mierdas de estas se van vendiendo se van encontrando uno googlea tal bueno mira el cacharro le sale dice BQVT IOTA con su 18650 tal pues no no es una buena compra se te puede mear de una forma insospechada porque no se ve no se amago de mearse y y joderse la la electrónica y por ello por el cabreo que tengo voy a tirarme un montón de tiempo por lo menos tres meses sin comprar nada eso es mentira adiós aplausos 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 un montón de tiempo Gracias.